Pasé un año estudiando en Europa Y eso me cambió la vida Me cambió totalmente Sí, conocí gente nueva, cosas nuevas No sé, pienso que sigo siendo la misma A veces pienso que un poquito mejor Totalmente mejor Sunsilk también cambió Ahora es CEDAL Sunsilk en El Salvador Se une a la experiencia internacional de CEDAL Para hacer más por tu cabello ¿Quién dijo que las cosas buenas no pueden mejorar? Encuentra tu variedad de Sunsilk Ahora en CEDAL